Todo el oxígeno que respiras, el 20% es utilizado por tu cerebro. Hola chicos, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar cómo hacer estos chinos perfectos y súper glamurosos para estas fiestas o para cualquier ocasión especial. Si estás interesado, por favor sigue viendo y no se te olvide suscribirte para que no te pierdas ninguno de estos videos. ¡Suscríbete al canal! Si tienes mucho cabello, te vas a tardar poquitito más, pero les juro que va a valer muchísimo la pena. Y bueno, todos los chinos que hice aquí con mi enchinadora, creo que esta mide como 2 pulgadas, enchiné hacia adentro, todo, todo hacia adentro. Y después de un rato, ya que sueltes el chino, lo vas a dejar así y le vas a poner un pasadorcito aquí. Y lo vas a dejar de esta manera. Esto es para que el cabello se enfríe y quede un poquito más marcado. Siento que es muy necesario esta parte. Y bueno, continuamos otra vez con este chino. Aquí lo hice un poquito más lento para que vieran cómo lo hago. Como tengo el cabello largo, este, tuve que ir jalando la tenaza y el cabello de esta manera. Y bueno, adelantando aquí un poquito, suelto. Solamente lo dejo por unos segundos. Y ahí queda el chinito. Ahora lo voy a enrollar hacia arriba y nuevamente le voy a poner un pasadorcito. Si quieren el corte de cabello que yo tengo, les hice un video. Solamente tienes que darle clic aquí arribita, en la parte derecha. Ahora soltamos otra sección grande de cabello. Con el clip lo aseguramos. Y nuevamente vas a hacer los mismos pasos. Vas a agarrar cachitos de cabello chiquitos o grandes. Recuerda que si quieres que te queden más marcados, agarra cachitos de cabello más chiquitos. Pero si los quieres más sueltos, puedes agarrar poquito más cabello. Y bueno chicos, como van viendo, voy haciendo el mismo paso. Este, si tienen menos cabello, pues va a ser mucho más rápido esto. Y este, y ya casi terminamos aquí. Gracias por ver el video. Ahora sí, vámonos con el último cachito. Hacemos el mismo paso, lo dejamos un ratito. Le ponemos un pin y lo dejamos enfriar. Yo creo que dejé enfriar mi cabello como unos 10 a 15 minutos. Este, si no tienes tiempo, lo puedes dejar así, tal cual. Ya se enfrió bastantito. Pero después de los 15 minutos, lo que yo hice fue ponerme spray para el cabello. Para que se mantuvieran los chinos mucho más fijos durante el día. Y bueno, después de eso, ya podemos empezar a quitar todos los pasadores de nuestro cabello. Y bueno, ya quitamos todos los pasadores. Y así es como se ven los chinos. Ahora lo que vas a hacer, vean qué marcados se ven. Vas a agarrar un peine de estos anchos y cepillarlo así, cuidadosamente. Y van a quedar unas ondas preciosas, como pueden ver aquí. Y si no tienen un peine, puedes usar los dedos también. O cualquier peine, la verdad no importa. Oh my gosh, chicos, no saben cómo me encantan estos chinos. Les enseñé por mis stories de que les iba a enseñar este video. Y gracias a una suscriptora por recomendarles que hiciera este video. Así que esto va para ustedes, chicas. Y bueno, espero que les haya gustado estos chinos. A mí me súper encantan. Y si llegan a peinarse de esta manera, no se les olvide etiquetarme con una foto a Instagram con el hashtag FashionDIY91 para poder ver sus hermosas creaciones. Chicos, no se les olvide ver estos otros videitos de aquí. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima.